Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, abdomen agudo. Nuestro grupo está conformado por Isabel Torres, Loretta Montagut, quien les habla, y Paula Costa. Nosotros somos dos médicos internos del Hospital Erasmo Meos. Loretta, ¿sabes de qué yo sí te escucho? Pero bien bajito. Meten un poquito de volumen ahí a la máquina. Ok, ¿así? ¿Así está bien? No, te escucho todavía muy bajito. O sea, ¿se te escucha lejos? Ya. Pues estoy con el audífono, voy a intentar entonces desconectarlo, a ver si sirve. Te pregunto a su... ¿me escucha bien? No. Yo creo que si te escuchaba mejor antes, yo le doy el mal. Bueno, dale, Loretta. Empieza a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Abdomen agudo, perfecto. Sí, ya. Voy a hablar más durito entonces. Eso. Bueno. Vetele cañaña. Entonces, el abdomen agudo es un síndrome doloroso que evoluciona de un proceso abdominal continuo provocado por un proceso patológico que lleva un compromiso tanto local como sistémico con una característica importante que es una instauración aguda. Y se debe tomar una decisión inmediata para resolverlo. Se considera que, pues, como había dicho anteriormente, debe ser desarrollado en un tiempo abrupto. Entonces, debe ser menor de 48 horas o alguna literatura considera que puede ser menor de 7 días, pero reagudizado. El síntoma cardinal es el dolor abdominal, siendo el 100% de la causa por lo cual los pacientes consultan el servicio de urgencias, pero menos de la mitad de los pacientes con dolor abdominal tienen un cuadro quirúrgico. Y aún así, también es común que teniendo el paciente de todos los exámenes realizados, no tengamos un diagnóstico certero. Pero, pues, claramente no debemos guiarnos solamente a los paraclínicos, porque para eso está la clínica y la semiología. Es por ello que se considera el abdomen agudo como un desafío médico y surge entonces la pregunta, ¿o pero o espero? Tenemos enfrente una urgencia o una emergencia. Para ello, debemos repasar un poquito los conceptos básicos. Sabemos que el dolor abdominal puede ser de tipo visceral, que se caracteriza por ser un dolor mal localizado, difuso, gradual, creciente, asociado a síntomas vegetativos, o un dolor parietal, que es bien localizado, punzante, con contractura muscular refleja, que se exacerba con movimientos que aumentan la presión intraabdominal, o un dolor referido, que es cuando se percibe el estímulo en una zona lejos del órgano afectado. Entonces, mira, es importante mencionar, no sé si puedes hacer eso, devuelve la diapositiva, que van a ver muchos pacientes que viven cerca del hospital, sobre todo en la zona rural, cuando estén haciendo un servicio social, que viven al lado del hospital. Entonces van a ser pacientes que sienten un dolor y enseguida van a ir de una. Esos pacientes normalmente van, los que tengan un cuadro quirúrgico, van a llegar en la etapa visceral del dolor. Entonces va a ser un dolor que no se va a poder localizar bien, que el paciente va a decir que le duele aquí, que le duele allá, que le duele abajo, que le duele arriba, que le duele a los lados, que le duele atrás. Y muchas veces, como nosotros vemos el paciente en esa etapa, y los exámenes de laboratorio en esa etapa puede que sean normales, tanto los leucocitos como todos los estudios de imagen. Entonces se le tiende a dar salida al paciente. Por eso es importante que cuando el paciente lleva menos de 6 horas de dolor, o sea que el paciente te refiere en la enfermedad actual, que el dolor que tiene es menor de 6 horas, observar al paciente durante un mínimo de, digo yo, solamente hasta que complete 12 horas. Porque si le damos salida inmediatamente, diciendo que es un dolor suave, un dolor, pues, que es un dolor médico, puede que ese paciente en su casa, después que ya tú le diste salida, el dolor migre, por ejemplo, el del epigastro y mesogastro, para la fósil de acá derecha, y el paciente tú le hayas dado salida con antibiótico o con droga para el dolor. Eso es supremamente importante. Tener siempre en cuenta eso, que las primeras horas del dolor van a ser un dolor visceral, y por lo tanto va a ser un dolor mal localizado. Por respecto al último tipo de dolor, que es el dolor de tipo referido en tiempos de COVID, es bastante frecuente que los pacientes que tengan infecciones pulmonares de los lóbulos inferiores refieran dolor en los cuadrantes superiores de la abdomen. Entonces, ese pacientico que de pronto tiene tos, que llega porque le duele la parte alta del abdomen, siempre mandarle una placa de toras, sobre todo ahora en pandemia, porque puede que sea una neumonía alobar o una consolidación de uno de los lóbulos de abajo del pulmón, ya sea el pulmón izquierdo o el pulmón derecho. ¿Listo? Listo. Bueno, sigue, Yorea. Ok, entonces actualmente nos podemos guiar con la clasificación de VOCUS, el cual nos agrupa a tres tipos de pacientes dependiendo de su patología, de si requiere o no requiere un manejo quirúrgico. Estos pues se van a dividir en los de cirugía urgente, ejemplo, una apendicitis aguda, absorción intestinal, perforación reícera hueca, los que no requieren cirugía, una enfermedad péptica, patología hepática, intestinal como gastroenteritis, o procesos extraabdominales, ejemplo, un infarto agüemiocardio, pericarditis aguda o neumonía. Y aquellos síndromes quirúrgicos a su vez se clasifican en cinco principales. Entonces tenemos el síndrome inflamatorio, en donde se encuentra la apendicitis, colesistitis, pancreatitis y verticulitis. La más común es la apendicitis, el síndrome hemorrágico, en donde tenemos los pacientes con politrauma, con ruptura de órgano o con embarazo tópico complicado. El síndrome perforativo, ejemplo, una úlcera, el síndrome obstructivo, que son las obstrucciones intestinales, hernias, neoplasias, intraabdominales, vólvulos, cuerpos extraños, oridas. Y el síndrome de ocrecio vascular. Últimamente la literatura también incluye, entre esta clasificación, el síndrome traumático y el síndrome posoperatorio patológico, siempre y cuando el paciente tenga un antecedente quirúrgico. Bueno, seguimos con la clínica. Se considera que teniendo antecedentes, semiología del dolor y síntomas asociados, nosotros podemos llegar a un diagnóstico con una certeza del 65 al 70%. Entonces, bueno, en los antecedentes tenemos en cuenta la edad, si ha tenido cirugías previas, los ginecoclétricos, si es un paciente inmunosuprimido, los tóxicos, farmacológicos, enfermedades crónicas. La semiología del dolor, teniendo en cuenta la alicia, la instauración del dolor, el tiempo de evolución, que lo exacerba, que lo disminuye, los concomitantes y los síntomas asociados, quebre, anorexia, náuseas, vómitos, constipación, diarrea, hematoquesia, melena, síntomas urinarios, síntomas respiratorios. Y de esta manera, pues, tenemos el examen físico que debemos realizar, la inspección, entonces tenemos al paciente enfrente, lo observamos en el abdomen, en el tórax, vemos la piel, los contornos, si tiene cicatrices de cirugías abdominales anteriores, la palpación, para poder localizar el dolor, si tiene alguna masa, si tiene defensa abdominal, si tiene hernias, y aquí, pues, es importante también en los pacientes realizar el tacto rectal, la auscultación, para mirar los ruidos intestinales, su tono, su patrón, si tiene soplos, de pronto, la percusión, para saber la distensión en aire libre, si está presentando asitis, y saber si tiene timpanismo o matidez. Y en cuanto a los laboratorios, pues, es importante como ayuda cuando tenemos una presunción diagnóstica ya con la clínica. Entonces, es importante, tenemos los exámenes sanguíneos, hemograma, PCR, tiempos de coagulación, función renal, gases, electrolitos, parcial de orina, función hepática. Las mujeres en edad fértil, que llegan, pues, con una supuesta patología abdominal, con abdomen agudo, es importante, pues, descartar primero que no esté embarazada, si de pronto está cursando con un embarazo ectópico, o es propio la patología ginecológica, y el perfil infeccioso de infección de transmisión sexual. Hay pacientes que llegan con epigastragia, puede ser, y el diagnóstico se puede desviar. Entonces, es importante realizar en estos pacientes, pues, también dependiendo del grupo etario, etcétera, un electrocardiograma como la batería diagnóstica principal. En la radiología, entonces, tenemos una radiosexia de abdomen en bipedestación de insulpino. De esta manera, podemos detectar cuando, por ejemplo, hay un neumoperitoneo en trauma abdominal, una radiografía de tórex PA y lateral, los exámenes de tipo ecografía abdominal, donde tenemos sospecha de colecciones, patología biliar, proceso inflamatorio, y aquí es importante también, digamos, conocer un poquito más sobre el protocolo del EFAS, y la tomografía computarizada cuando los anteriores no son concluyentes, que tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero, pues, no son como de primera línea. Bueno, en lo anterior, ya teniendo el paciente, es importante como que realizar y plantear un abordaje terapéutico en él. Entonces, cuando tenemos un paciente que está inestable, es importante proceder con una laparotomía exploratoria. Si no hay sospecha de abdomen quirúrgico, ya sea que dejemos el paciente hospitalizado en observación, le hagamos exámenes complementarios, lleguemos a la conclusión de si requiere o no requiere una laparoscopia o una cirugía de emergencia. Si el diagnóstico es incierto, debemos decidir si amerita ser hospitalizado o si la patología puede ser manejada de manera ambulatoria. Y cuando tenemos sospecha de abdomen quirúrgico, se indica el manejo médico para la casa o se deja, como dijo el doctor, en una observación de 12 horas para ampliar los estudios diagnósticos y ver la evolución de la enfermedad. Ahora tenemos la patología quirúrgica más frecuente, la apéndisis aguda. Como todos sabemos, el apéndisis es un órgano inmunológico que se reta inmunoglobulinas y es la principal causa de inflamación en el cuadrante inferior derecho. Este posee un gran número de folículos linfoides que incrementan entre los 2 y 20 años y el órgano se atrofia con el paso de la edad. Este es irrigado por la arteria apendicular, la rama es la heliocólica. Se considera que la apendicitis tiene mayor incidencia en grupos etarios jóvenes así como en los grupos etarios mayores. Es la urgencia quirúrgica más común. Teniendo en cuenta la causa del desarrollo de la enfermedad, tenemos que el 60%, bueno, también dependiendo del grupo etario, el 60% es causado por hiperplasia linfoide, por fecalitos, el 35, un 4% por cuerpos extraños y un 1% por estenosis y tumor. La inflamación del apéndice secal está condicionada por la obstrucción de la luz, como había dicho, por los tecalitos parásitos o la hiperplasia folicular linfoide. Las bacterias anaerobias predominan sobre las aerobias, sobre todo en los apéndices agudas gangrenosas. Los gérmenes aislados con mayor frecuencia son el frágilis y el alcoli. La morbilidad actual de esa patología es del 10%, esta aumenta hasta el 40% si está perforada y la mortalidad depende de la perforación. Sin embargo, la última, bueno, la literatura reciente lo que nos dice es que no toda apéndice va a concluir inminentemente en una perforación, porque hay cuadros clínicos que van a regresar y no va a concluir en la perforación. Y bueno, es importante conocer las fases de la apendicitis. Tenemos una fase congestiva, en donde hay hiperemia de pared, congestión vascular de predominio venoso. La supurativa, en donde hay mayor congestión vascular, compromiso venoso y linfático, donde comienza a haber un exudado y proliferación bacteriana. La gangrenosa, donde hay compromiso arterial, venoso y linfático y ya se instaura la necrosis. Esta posee un gran componente inflamatorio y ya tiene matrimonial purulento. La perforada, en donde se perfora la pared y se libera el exudado purulento, la cavidad abdominal y se puede desarrollar el proceso de peritonitis. Bueno, otra cosa que quería recalcar en esta revisión de tema son las últimas guías de manejo y diagnóstico de la apendicitis, que son las de Jerusalén. Estas guías como que nos apuntan unas recomendaciones para el adecuado diagnóstico y manejo. Quiero como recalcar algunos puntos de todos los que se tomaron en la actualización. Las guías nos decían que, como había dicho ya, el paciente, todo paciente debe individualizar y certificar según el riesgo, entonces los antecedentes, el grupo etario, el sexo, la epidemiología del paciente en el cual tenemos la sospecha. que los scores clínicos para el diagnóstico nos ayudan para la exclusión y para identificar los riesgos. Ejemplo, en los pediátricos, no solamente se debe guiar con un score clínico, sino que es importante en ello siempre tener los parámetros del laboratorio, principalmente la recalcan sobre el uso de la PCR que sea mayor de 10 miligramos litro y el recuento de glóbulos, de glóbulos blancos mayor de 18 mil, además de usar imaginología. Consideran también que un paciente que tenga alto riesgo según los scores, ejemplo, que tenga un alvarado que sea entre 9 y 10, que sea menor de 40 años, ese paciente no necesita ningún tipo de ayuda diagnóstica de tipo de imagen porque puede ser directamente, o sea, se diagnostica y puede ser directamente llevado a un manejo quirúrgico. ¿Qué otra cosa? Que la apendicitis aguda no complicada, se recomienda hacerle la paroscopia que es el manejo quirúrgico recomendado en menos de 24 horas y si es complicada se debe realizar en un plazo menor de 8 horas. Que recomiendan la paroscópica sobre la cirugía abierta y que el manejo ambulatorio, posoperatorio en una apendicitis no complicada pues es como el más certero en vez de dejar al paciente hospitalizado después de la cirugía. Recomiendan también la histopatología rutinaria en posoperatorio de estratificar la apendicitis intraoperatoriamente que un paciente que es sintomático y lleva apendicectomía pero el apéndice pues está normal en la operación de todas maneras pues debe ser sometido a la apendicectomía es la recomendación. Y en cuanto a los antibióticos que pues hemos discutido la recomendación es que sea usada una única dosis preoperatoria de un antibiótico de amplio espectro y solamente en los posoperatorios de apendicitis complicada se debe prolongar se deben pues dar manejo antibiótico. En este caso no se deben prolongar más de cinco días y se deben hacer el cambio de antibiótico intravenoso a vía oral posterior a las 48 horas. En cuanto al diagnóstico pues todos conocemos la escala de Alvarado que es la más usada la escala de Alvarado incluye síntomas signos y laboratorios sin embargo esta actualización nos refiere que la escala de AIR que es la de respuesta inflamatoria en la apendicitis posee mayor especificidad para diagnosticar para digamos reconocer el paciente bajo riesgo entonces pues aquí les coloco la comparación entre la escala de Alvarado y la escala de AIR a tener en cuenta. No sé si el doctor tiene algo por decir. Bueno Yoré muy bien te felicito lo hiciste bastante bien me gustó eso que dijiste sobre las últimas clasificaciones dame un segundito una de las cosas que hay que anotar es que con respecto a la leucocitosis es que así los leucocitos estén normales lo cual es poco frecuente en la apendicitis aguda el paciente puede tener apendicitis es decir vas a ver vas a tener pacientes que son los que realmente representan un problema médico legal tanto para el médico general como el de urgencia es que van a haber pacientes que tengan cuadros inflamatorios apendiculares y que los leucocitos van a ser normales es más con respecto a los estudios de imagen sobre todo en las mujeres cuando haya duda diagnóstica van a haber pacientes que tengan apendicitis y la ecografía va a haber normal por eso dicen que la apendicitis sigue siendo a pesar de todas las ayudas que han aparecido un diagnóstico clínico en los países industrializados cuando hay dudas con respecto al diagnóstico de apendicitis y hay la posibilidad de ordenar un TAC de abdomen se ordena un TAC de abdomen con doble contraste el cual hacen inmediatamente a diferencia en Colombia donde el TAC se puede demorar uno o dos días en hacerse y hay en el TAC si es una prueba 100% fidedigna para saber si el paciente tiene o no apendicitis porque tú puedes ver la apéndice en la tomografía se puede ver la apéndice a diferencia de los otros estudios de imagen como la ecografía donde tú no ves la apéndice sino que simplemente lees el reporte de la ecografía entonces siempre pues es importante que el diagnóstico se hace con la clínica un dolor en el cuadrante inferior derecho siempre se debe descartar la apendicitis aguda bueno muy bien yo te felicito lo hiciste excelente sigue la siguiente compañera me dijeron que sigue Paula verdad si señor bueno listo bueno cuanto a la diverticulitis aguda entonces bueno la enfermedad diverticular del colon es una entidad frecuente relacionada con factores como la dieta pobre en fibra y la edad bueno esto es consistente en la aparición de protrusiones de la mucosa cólica como subdivertículos en la zona de mayor debilidad de la parintestinal bueno aunque puede afectar también lo que es todo el colon son más frecuentes en el cima debido pues a las mayores presiones endoluminales de este cemento bueno su prevalencia aumenta con la edad oscilando pues entre el 5% a los 40 años el 30% a los 60 y el 65% a los 85 años bueno el 70% pues de los pacientes con divertículos no desarrollarán lo que son complicaciones y un 15% o un 25% pues estos presentarán una diverticulitis aguda entre un 5% y un 15% una hemorragia diverticular en cuanto a la clínica entonces pues todo depende de la gravedad de la perforación y la respuesta del organismo bueno la mayoría se limitan a una inflamación de la pared quedando pues la perforación cubierta por la grasa epiplóica bueno un 25% presentarán lo que son complicaciones pues incluyendo lo que son accesos pericólicos o lo que son a distancia como fístulas en órganos vecinos estenosis y obstrucción bueno bueno a ver este es de intensidad bueno es de intensidad moderada y esta suele llevarse pues varios días y devolución cuando pues el enfermo consulta cuando pues la diverticulitis afecta al colon derecho o a una asa redundante del cima pues el dolor puede simular a una apendicitis en cuanto a los laboratorios entonces el 65% de las diverticulitis cursan con leucocitosis y su ausencia pues no excluye el diagnóstico puede aparecer fúria estéril cuando pues el proceso inflamatorio afecta lo que es la vejiga como un plemón pélvico y la aparición de flora colónica sugiere lo que es una fístula colovesical bueno en cuanto a imágenes entonces en el rayo X de abdomen puede aparecer lo que son signos de obstrucción intestinal o aire libre que pues no son específicos de diverticulitis bueno ante la sospecha clínica lo que es la tomografía con contrasto endovenoso y colónico pues es el método de lesión con una sensibilidad y una especificidad del 97% esto lo que permite es confirmar el diagnóstico evaluar la gravedad y diagnosticar lo que son las complicaciones bueno la tomografía se puede pues pues obviar en los cuadros que son leves o cuando ya existe un diagnóstico previo pues de la diverticulitis por un episodio similar listo entonces en cuanto pues los síntomas asociados a la diverticulitis aguda entonces están el dolor en cuadrante inferior izquierdo con un 70% la fiebre entre un 15 un 50% los vómitos entre un 20 un 60% estreñimiento un 50% diarrea entre un 25 un 35% y los síntomas urinarios de un 10 a un 15% siguiente por favor bueno bueno en cuanto pues el dolor abdominal en cuadrante pues inferior izquierdo se tiene que hacer pues una exploración física un laboratorio un rayo que es de abdomen y ante la sospecha pues de esta clínica se debe hacer pues la tomografía como yo había repetido y pues esta la diverticulitis complicada en donde están los accesos obstrucciones peritonitis y fístula bueno en cuanto a la diverticulitis aguda leve entonces estas pueden ser manejadas de forma ambulatoria y pues son aquellas que toleran la vida oral y no presentan lo que es afectación del estado general el tratamiento pues consiste en dieta pobre en residuos y antibióticos como ciproflotecina más metroniazol y rifaximina durante 7 días en cuanto a la diverticulitis aguda no complicada entonces pues el tratamiento médico de esta es la administración de antibióticos dirigidos pues a lo que es cubrir gérmenes gran negativos y anaerobias y pues la combinación de ciproflotecina y metroniazol pues lo que va a proporcionar es bueno buenos resultados bueno en cuanto a la peritonitis en estercora estercora sea bueno por perforación libro o purulenta por ruptura de un acceso entonces bueno acá lo que constituye pues es una indicación de cirugía urgente en los accesos pequeños intramurales o paracólicos entonces pues el tratamiento debe ser antibiótico y los de mayor tamaño si requieren lo que es un renaje percutáneo dirigido por tomografía en cuanto a las fístulas pues la más frecuente es la colovesical en un 65% y la colovaginal en un 25% pues la opción acá terapéutica es la cirugía lectiva con recepción del cemento afectado siguiente por favor bueno entonces la clasificación de Hinchin de la gravedad de una horticulitis aguada con perforación entonces está uno acceso pericólico circunscrito está la dos que es acceso localizado o a distancia está la tres que es peritonitis generalizada debido a un acceso pélvico o recto peritoneal no comunicado con la luz intestinal debido a la obliteración del cuello del divertículo por la inflamación está el cuatro que es la peritonitis pecaloides debido a la perforación libre del divertículo bueno listo en cuanto al tratamiento entonces bueno si es leve se va a hacer un tratamiento ambulatorio bueno en cuanto a si es grave entonces se tiene que hacer la tomografía entonces si está diverticulitis no complicada entonces el tratamiento va a ser médico la respuesta en 48 horas y pues si es bien entonces se hace una colonoscopia ambulatoria y si no entonces se hace lo que es reevaluar tomografía una ecografía y una colonoscopia en cuanto a la diverticulitis complicada entonces se hace bueno en cuanto a la peritonitis y la obstrucción entonces se va a hacer una cirugía urgente en el acceso se va a hacer un tratamiento médico con drenaje percutáneo en cuanto a la fístula se va a hacer una cirugía electiva y en cuanto a la bueno bueno en cuanto a la epileptitis se va a hacer pues con antibióticos bueno en las opciones del tratamiento pues con antibióticos empíricos entonces la monoterapia está en pisilina sulbactán 3 gramos cada 6 horas piperacilina taxobactán 4,5 gramos cada 6 horas en cuanto a la terapia combinada entonces se va a hacer cefalosporina de tercera generación como está la cetrazona 1 gramo cada 24 horas más metriodinazol 500 miligramos IV cada 8 horas bueno en cuanto a las pautas alternativas entonces está la fluoroquinolona como ejemplo están pues la citroflextacina 400 miligramos IV cada 12 horas en cuanto a la monoterapia con un carbapenem entonces está el minipenem 500 miligramos cada 6 horas meropenem 1 gramo cada 8 horas y erpapenem lo que es 1 gramo cada 24 horas bueno te quería comentar con respecto al tratamiento antibiótico siempre cuando uno tiene una diverticulitis complicada normalmente por una colección y la colección está localizada en un solo cuadrante se mira si el paciente no está taquicárdico o si de pronto no está séptico es posible solicitar una interconsulta por radio intervencionista para que le realicen un adenaje percutáneo al paciente en ese adenaje percutáneo se toma una muestra de líquido y ese líquido se manda a cultivo y el cultivo te dice si es sensible o no a los antibióticos que tú le estás dando y con base en ese cultivo es que tú continúas el manejo del paciente vale bueno listo en cuanto a la eclosión intestinal entonces esta se define pues como la interrupción de la progresión del contenido intestinal debido pues al cierre mecánico de su luz esta puede ser completa cuando la dificultad para la progresión del tránsito es total o parcial cuando al menos una parte del tránsito pues persista a pesar de lo que pues dificulta cuando la eclosión complementa lo que es la vascularización del intestino se habla de la estrangulación listo pues la eclosión constituye alrededor del 15% de los ingresos hospitalarios por dolor abdominal y pues es una causa significativa de mortalidad hospitalaria bueno el pronóstico de este síndrome pues va a depender primordialmente de la causa que lo produce y pues si viene determinando en gran medida por su localización bueno la eclosión del intestino pues delgado suele producirse por una causa benigna siendo pues la causa más frecuente las adherencias secundarias a una de la paratomía previa y las hermes pues especialmente están las inginales y por el contrario están las causas más frecuentes de eclosión cólica que es el cáncer de colon seguido de los bulbos de ciego o cima de las estenosis diverticulares bueno las causas más frecuentes de eclosión intestinal entonces están en cuanto al intestino delgado son extrínsecas que están adherencias hernias válvulas intrínsecas que están las congénitas como atresias estenosis inflamatorias como enfermedad de Crohn estenosis actínica neoplásicas como adenocarcinomas linfomas intraluminales como bueno litiasis y en cuanto al intestino grueso entonces las extrínsecas válvulas de ciego y sigma intrínsecas inflamatorias como verticulitis neoplásicas como adenocarcinomas intraluminales como cuerpos extraños siguientes por favor bueno la oclusión del intestino delgado pues suele procesarse por una causa venina bueno el contenido intestinal retinido por delante del punto de oclusión pues es causa de lo que es distensión secuestro de líquidos depresión electrolítica sistémica sobrecrecimiento bacterial intestinal y compromiso vascular como isquemia necrosis y perforación en cuanto al diagnóstico entonces los síntomas más frecuentes son dolor abdominal náuseas vómito dificultad aparte de la emisión de heces y gases bueno en cuanto a la exploración entonces el paciente va a tener distensión dolor a la prisión alteración de los ruidos intestinales bueno en cuanto imaginológico entonces se va a observar dilatación de las haces intestinales y niveles hidroaéreos y las imágenes radiográficas pues ofrecen un diagnóstico etiológico bueno entonces el diagnóstico diferencial entre la oclusión y la pseudooclusión intestinal entonces en un paciente pues la oclusión va a ser ambulatorio el dolor va a ser intenso cólico los ruidos intestinales van a estar aumentados y los rayos X entonces la dilatación de asas y los niveles hidroaéreos van a estar localizadas en cuanto a la pseudooclusión entonces el paciente va a estar hospitalizado el dolor va a estar moderado o continuo y los ruidos intestinales van a estar disminuidos en cuanto a los rayos X entonces la dilatación de asas va a estar generalizadas y los niveles hidroaéreos van a ser escasos o ausentes bueno bueno se analizan en cuanto a la isquemia o perforación son deterioro general fiebre alta dolor continuo pues en lugar de cólico y signos peritoneales en los laboratorios pues suelen encontrar lo que son glucositosis con neutrofilia y pues en raras ocasiones se encuentran lo que es acidosis metabólica bueno se puede encontrar lo que es la desistencia del humo peritoneo pues que es de anusita perforación y pues en casos de oclusión completa o sospecha de isquemia se debe indicar lo que es una tomografía de abdomen bueno en cuanto a la oclusión proximal entonces el dolor pues es más intenso y predomina pues las náuseas y los vómitos bueno la localización distal va a predominar la distensión y el estreñimiento y en cuanto a la radiología puede ser valiosa de ayuda pues en este contexto en cuanto a la oclusión completa entonces los síntomas pues más frecuentes son el dolor más intenso y pues el cierre intestinal en cuanto al tránsito intestinal o la tomografía pues del abdomen ambos con contrastes hidrosolubles son pruebas útiles para el diagnóstico de su oclusión bueno en cuanto bueno al tratamiento entonces debe mantenerse pues adecuadamente la hidratación la percusión y lo que es el equilibrio electrolítico y ácido base bueno en pacientes con sospecha pues de isquemia o perforación pues se debe administrar lo que es antivicoterapia de amplio espectro y colocar lo que es una sonda anasogástrica con el propósito pues de descomprimir lo que es el estómago y aliviar lo que son las náuseas y los vómitos bueno las indicaciones de la paratomía son lo que son síntomas o signos de isquemia intestinal o perforación oclusión completa y oclusión parcial que no pues no mejoran con el tratamiento conservador el siguiente bueno bueno algunas situaciones que requieren o permiten lo que son el tratamiento específico entonces son el vólvulo de cima y pues el cáncer de colon bueno entonces en cuanto a la oclusión parcial y bueno la isquemia de perforación y la oclusión completa entonces cuanto a la oclusión parcial si hay mejoría se debe evaluar lo que es la etiología y aplicar lo que es un tratamiento específico si no hay mejoría se va a hacer una paratomía en cuanto también a la isquemia de perforación si hay una oclusión completa se va a hacer la paratomía bueno en la isquemia intestinal pues entonces esta es la condición pues clínica que aparece cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente para satisfacer lo que son los requerimientos del intestino tiene un 5% de mortalidad hospitalaria y pues la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior lo que proporcionan es la mayor parte del flujo sanguíneo del trato gastrointestinal bueno entonces está en lo que es arteria celíaca que esta irriga lo que es el hígado el estómago parte del páncreas y la porción más proximal del duodeno en cuanto a la vena porta esta conduce a lo que es la sangre procedente de la vena esplénica y la vena mesentérica superior en cuanto a la arteria mesentérica superior esta arteria bueno cuyo diámetro es similar a la arteria celíaca lo que es irriga la parte distal del duodeno y el intestino delgado en cuanto a la arteria mesentérica inferior su diámetro pues es inferior y lo que proporciona es el soporte vascular al colon distal siguiente bueno en la clasificación de la esquema intestinal entonces se va a encontrar lo que es la esquema mesentérica aguda y en esta pues es el déficit de aporte sanguíneo que es dependiente de la arteria mesentérica superior y esto es lo que va a afectar al intestino delgado y el colon derecho en cuanto a la esquema mesentérica crónica esta aparece cuando el curso de la digestión ocurre una manifiesta de desproporción entre la demanda de oxígeno en el intestino y el flujo proporcionado por el sistema vascular y en cuanto a la colitis isquémica entonces esta surge cuando el colon se ve transitoriamente privado del flujo vascular muy bien bueno y está lo que son embolia de la arteria mesentérica superior y esta bueno en el 50% de los episodios cuando el embolo se aloja por encima de la bifurcación de la arteria heliocólica se utiliza lo que es el término embolia mayor y por debajo de esta bifurcación o en cualquiera de las ramas distales se habla de lo que es una embolia menor en cuanto a la trombosis de la arteria mesentérica superior entonces esta suele ocurrir en los 2 centímetros proximales al origen de una rama arterial importante y sus efectos suelen ser devastadores al afectar lo que es el duodino hasta el colon transverso en cuanto a la insuficiencia vascular mesentérica no oclusiva esta surge como consecuencia de la circunstrucción esclánica y la trombosis venosa mesentérica esta incluye otra variante lo que es aguda representa el 10% de los casos siguiente bueno en cuanto bueno en cuanto al diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda entonces bueno esta es una condición del déficit de aporte sanguíneo que depende de la arteria mesentérica superior y esta afecta lo que es el intestino delgado o al colon derecho los síntomas y los síntomas más frecuentes son los síntomas peritoneales la ecocitosis con desviación al lado izquierdo elevación de la fucataza alcalina el EDH y amilasa la asistencia a acidosis metabólica y la presencia de un hilo en la enraillitis que simple pues que eso no constituye lo que es un buen presagio siguiente en cuanto a las claves que permiten pues incrementar el índice de sospecha clínica y los procedimientos entonces el dolor pues abdominal agudo de intensidad extrema sin signos peritoneales en sus fases iniciales solo pues cuando la oclusión se prolonga durante horas pues aparece lo que es un vaso espasmo que pues agravar la hipoxia conduce lo que es a la necrosis gangrenosa con peritonitis bueno en cuanto a la el dolor bueno en cuanto a la sospecha debería pues incrementarse en cualquiera de estos escenarios lo que son la presencia de una enfermedad cardiovascular el antecedente de un estado de hipercoagulabilidad el paciente con arteriosclerosis pues la presencia de dolor abdominal posprandial en el curso de las semanas o meses presentes deberían pues despertar la sospecha de una trombosis mesentérica bueno el dolor puede estar ausente hasta un 25% de los casos con isquemia no oclusiva y pues en tal caso los únicos signos podrían ser la presencia de una distensión abdominal no explicada pues por otra causa y una hemorragia gastrointestinal pues de origen incierto en los pacientes ancianos pues el cuadro clínico puede estar enmascarado por un estado de confusión mental que pues hace difícil lo que es la interpretación sermiológica siguiente bueno listo pues en ausencia de signos peritoneales entonces pues la angiografía ofrece lo que es una alta sensibilidad para diagnosticar lo que son las formas de la arteria arterial y el procedimiento está contraindicado pues en presencia de shock o insuficiencia renal y pues si el paciente presenta lo que es inestabilidad hemodinámica o signos claros de peritonitis pues es preferible optar pues por la opción de la parotomía Doppler y angioresonancia magnética siguiente bueno en cuanto a los factores de riesgos para el desarrollo de la esquina mesentérica aguda entonces está arterial como la embolia mesentérica que están arritmias cardíacas cateterismo cardioversión está la trombosis mesentérica como arteriosclerosis las pulitis enfermedades trombogénicas y las esquemias mesentéricas no inclusivas entonces están lo que son arritmias insuficiencias cardíacas infarto de miocardio reciente entonces sepsis ground y cuanto ven a esas entonces están las primarias y secundarias las primarias en 30% están deficiencia de proteína C trombocitosis neoplasias anticonceptivos orales embarazas y en cuanto a las secundarias que en un 60% están procesos sépticos intradominales como apendicitis diverticulitis polangitis están también la pancreatitis aguda y crónica enfermedad inflamatoria intestinal entre otros bueno en cuanto al esquema mesentérica aguda de origen arterial entonces esta es una enfermedad que se origina por la interrupción brusca del flujo sanguíneo que es dependiente de la arteria mesentérica superior y estas se van a encontrar lo que son las formas arteriales como la embolia de la arteria mesentérica superior la trombosis de la arteria mesentérica superior y la esquema mesentérica no inclusiva bueno en cuanto a la embolia de la arteria mesentérica superior entonces esta es de comienzo súbito en un paciente con arriñas cateterismo o cardioversión y en presencia de peritonitis se debe lo que es revascularizar antes de resecar ya que la pues la repermeabilización del vaso con frecuencia se acompaña de una espectacular pues mejoría del intestino y en cuanto a la ausencia de la peritonitis entonces está agentes trombolíticos que tiene mayor probabilidad pues del éxto y descoagulación sistémica con heparina 4 siguiente siguiente por favor bueno entonces la trombosis de la arteria mesentérica superior lo que van a afectar a pacientes de edad avanzada con marcada pues arteriosclerosis y esta pues suele ocurrir a los 2 centímetros proximales al origen de una rama arterial importante y en cuanto a la presencia de peritonitis entonces la la paratomía con la toda la finalidad de efectuar pues la revascularización y en cuanto a la ausencia de peritonitis se ve lo que es verificar mediante la geografía la presencia de circulación colateral y observar pacientes y buscar pues diagnósticos alternativos bueno en la tombosis venosa mesentérica hay tres variantes es aguda y crónica en la forma aguda puede comportarse pues quínicamente como una isquemia mesentérica aguda de origen arterial su sintomatología puede variar según el estadio evolutivo también la presencia de silenios peritonales o sangre macroscópicamente visible en las heces sugieren pues la presencia de un infarto aproximadamente un 25% de los pacientes presentan una fiebre mayor a 38 grados o una situación de shock séptico en las formas subagudas el trombo pues se pues se desarrolla en la superficie rápido como para provocar síntomas pero lento como para permitir el desarrollo colateral que impiden el desarrollo de gangrena a menudo pues este diagnóstico se establece a través de una prueba complementaria indicada por otras causas las formas crónicas más que todo suelen ser indoloras y a menudo pues se descubren accidentalmente cuando está cursando otra enfermedad o cuando hay una hemorragia digestiva por varices esofágicas cuando la consideramos primaria se debe a un trastorno de coagulación eso más que todo puede ser el 30% o secundaria cuando obedece a otros mecanismos incluyendo la piel que complica la evolución de una apendicitis diverticulitis o pancreatitis o la propia hipertensión portal que pues no atrás o pues la propia hipertensión portal por sí sola pues pueden constituir un factor de riesgo de trombosis y ahora es el siguiente otra vez listo el diagnóstico de trombosis el diagnóstico de trombosis venosa mesentérica es difícil ante todo pues la sospecha clínica debe indicarse un angiotacto abdominal esto tiene una gran sensibilidad casi del 100% en otros casos la angiografía distingue con mayor claridad una isquemia mesentérica aguda de origen arterial o venoso o a la vez que permite maniobras terapéuticas intervencionistas se puede considerar una actitud a seguir que depende de la forma de presentación o de la presencia o ausencia de peritonitis los síntomas de una trombosis venosa mesentérica aguda pueden ser similares a los de una isquemia mesentérica aguda de origen arterial siguen el promedio del tiempo de los pacientes que tarden en acudir al hospital más que todo pues hay un rango entre 7 a 30 días que el paciente acude a un puesto de salud en presencia de peritonitis pues resulta obligado hacer la laparotomía cuando no hay peritonitis pues está indicado la descoagulación sistémica con bolos de parina seguidos por una infusión continua de mil unidades hora se debe ajustar la dosis para mantener el DTP alargado estas pautas pues se mantienen durante 7 a 14 días iniciando pues posteriormente la administración de cumarínicos se ha preconizado el uso de agentes trombolíticos en los casos que son asintomáticos pueden recomendarse la descoagulación sistémica manteniendo pues por un intervalo de 3 a 6 meses o la abstención terapéutica no existen estudios controlados que puedan permitir la sustentación cuál es la mejor opción si el segmento necrótico es corto su estripación no suele plantear problemas a largo plazo pero la recepción quirúrgica debería asociarse pues a una pauta de anticoagulación inicialmente mediante parina intravenosa durante 7 a 14 días y posteriormente a la administración de dicumarínico durante 6 meses si durante la laporotomía el cirujano puede advertir que existen extensas áreas de tejido necrótico no viable las alternativas que se deben tomar son el cierre de la cavidad abdominal y la recepción extensa del intestino con un programa de nutrición para entenar domiciliario cuando el segmento isquémico es extenso pero existen segmentos que pueden ser viables tras el restablecimiento del flujo vascular es aconsejable estirpar únicamente el tejido claramente pues que está necrotizado e iniciar una terapia de rescate esta se basa pues en heparinización e infusión intra arterial de vasodilatadores y la propia trombectomía en un segundo tiempo se puede revisar de nuevo la viabilidad del intestino remanente y procediendo a la extirpación de las áreas que ya evidentemente están necrotizadas el uso de agentes trombolíticos ha demostrado su utilidad únicamente en casos aislados por lo que actualmente se debe considerar en fase experimental no está aún en uso siguiente siguiente otra vez bueno como pueden ver las causas secundarias son las que más se presentan que son gastroenteritis aguda neoplasias procesos inflamatorios como la apendicitis de herculitis ya en las primarias que están en un 30% pues son neoplasias embarazos de septentomía deficiencia de proteína S siguiente la angina intestinal pues es una condición clínica infrecuente pero pues aparece cuando el curso de la digestión ocurre una manifestación desproporcionada entre las demandas de oxígeno en el intestino y el flujo real proporcionado en el sistema vascular esto pues representa menos del 5% de todas las enfermedades isquémicas del intestino y suele incidir en personas con factores de riesgo que desarrollan arteriosquelosis como la edad avanzada hipertensión lateral tabaco y diabetes estos pacientes pues desarrollan un cuadro clínico característico que se ha denominado como angina intestinal o abdominal también por la aparición de dolor que puede ser aparecer precozmente después de que se hace la ingesta en menor a 30 minutos y se incrementa de modo gradual hasta llegar pues a desaparecer en un plazo de 2 a 3 horas con el no atrás cuando ya esto está en fases avanzadas o crónicas el dolor el dolor siempre va a ser prosplandida y pues conduce a una situación de citofobia que explica esto va a explicar el adelgazamiento progresivo de los pacientes y pues el dolor llegar a hacerse continuo y persistente esto pues no es una señal inequívoca de que hay infarto intestinal está está próximo siguiente bueno otra vez listo el síntoma cardinal de la angina intestinal es el dolor abdominal posprandial existen otras condiciones clínicas que cursan con sintomatologías similares el diagnóstico tiene tres criterios una clínica compatible una demostración de destrucción de los vasos esplénicos y la exclusión de otras entidades que cursan con dolor posprandial esto incluye pues básicamente la úlcera gastrodenal con signos de penetración visceral los cálculos biliares las pancreatitis crónicas y el cáncer de páncreas con una RX simple de abdomen puede mostrar pues calcificaciones en el área pancrática con un rasgo característico de pancreatitis este crónica con un examen endoscópico del tracto digestivo superior y una exploración con ecografía o resonancia pueden ser necesarios pues excluir una úlcera gastrodenal con el tiasis o el cáncer de páncreas con el Doppler y el TAC o la angiorresonancia pues va a haber una alta fiabilidad para el diagnóstico de estenosis cercanas al origen del tronco celíaco o a la arteria mesentérica superior la angiografía se recomienda en aquellos casos en los cuales los resultados de las pruebas no invasivas sean equivocas o se requiere intervención terapéutica la cirugía cuando ya el paciente llega a una cirugía de revascularización así durante décadas pues el método más utilizado los procedimientos incluyen el bypass mediante injerto realizado por vía retrógrada o anterograda y las implantaciones de la arteria mesentérica superior en la aorta abdominal y la endarterectomía mesentérica transarterial y transaórtica estos resultados pues varían en función del tipo de procedimiento utilizado el número de vasos revascularizados y la posibilidad de llevar a cabo a otras intervenciones aunque este tiene una mortalidad que se sitúa pues debajo del 10% y el éxito terapéutico va a ser del 90% la angioplastia percutánea transliminal pues ha sido utilizada para repermedalizar los vasos ocluidos la tasa de éxito evaluada en términos de alivio sintomático oxida pues entre un 63 y un 100% y ésta tiene una una muy baja mortabilidad mortabilidad siguiente sigue en la perforación visceral es una viscera hueca gastrointestinal con salida de su contenido hacia la cavidad abdominal es una verdadera urgencia aunque pues no es infrecuente que esta complicación sea la primera manifestación de una úlcera gastrointestinal de una úlcera gastrointestinal esto más que todo es asociado al consumo de aines también puede ser la consecuencia final de muchas de las causas de dolor abdominal incluyendo pues a fenómenos de inflamación visceral como apendicitis o oclusión intestinal como los vólvulos del sigma o isquemia intestinal como una embolia mesentérica a veces a pesar de los avances diagnósticos farmacológicos y quirúrgicos la perforación sigue teniendo una mortalidad de casi el 50% está bien decondicionada no solamente por la peritonitis que acompaña la perforación sino otros factores incluyendo la naturaleza de la misma y también concomitante a la edad del paciente y las conmovilidades que se tiene el derrame del contenido gastrointestinal en la cavidad abdominal pues condiciona la aparición de peritonitis y accesos y también depende del grado de contaminación esto varía también la localización en el tamaño y la duración de la perforación esto es muy importante determinarlo rápidamente para la exploración si requiere una exploración quirúrgica urgente o puede el paciente beneficiarse de estudios previos observación y tratamiento conservador siguiente la historia como podemos ver la historia clínica debe hacer énfasis en el principal motivo de consulta los síntomas asociados y las características del dolor como la forma de comienzo el carácter la intensidad la localización o si este se irradia el examen físico debe concentrarse no solo en la situación del abdomen sino en el impacto de la perforación sobre la condición general del paciente si hay fiebre si hay hipotensión si el paciente está deshidratado la ausencia de matidez hepática apoya pues la presencia de neumoperitoneo este signo es más frecuente en la perforación de una búlcera gastrodoenal y menos evidente en otras causas de perforación en todos los casos debe solicitarse cuadro hemático bioquímicas básicas amilasa y lipasa así como un Rx de thorax con visualización de la hemidiafragma y un Rx de abdomen de pie o de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal si el paciente no es posible que soporte la posición de pie los signos clásicos de peritonitis como el dolor defensa abdominal involuntario y signos de irritación peritoneal no siempre son patentes desde el principio y pues se ven influidos por el tiempo y ser afectada y el tiempo de evolución si los signos en el paciente no son claros de establecer se debe tomar una vía quirúrgica cuando hay neumoperitoneo por sí solo no es signo inequívoco de perforación y algunos estudios establecen que solo el 51% de los pacientes tienen perforación visceral los principios del tratamiento de la perforación pues incluyen de aplicación general y medidas específicas entonces primero hay que estabilización hemodinámica y reposición hidroeléctrica del paciente antibióticos de amplio aspecto por vía intravenosa aspiración mediante sonda nasogástrica para controlar pues el vómito y la distensión abdominal y una nutrición la decisión de practicar tratamiento médico conservador o quirúrgico dependerá pues de la condición general del paciente del tiempo que ya haya transcurrido la localización y la magnitud de la perforación cuando se toma el tratamiento conservador solo es justificado en dos situaciones cuando el diagnóstico se ha realizado varios días después del accidente y en las microperforaciones gástricas duodenales o de porción de retroperitoneo sin signos peritoneales en estos casos pues el epiplón ya se sella de forma espontánea con de las pequeñas fugas el tratamiento quirúrgico pues incluye los siguientes objetivos como el control y el contenido de la estructura perforada evacuación de la contaminación intraperitoneal drenaje de los abscesos desviación del tejido anetrótico y restituir la anatomía funcional este siguiente entonces como pueden ver ahí están las diferentes causas que puede ser por infección trauma diatrogénica obstrucciones intestinales en la seudostrucción gastrointestinal este se utiliza este término pues es utilizado para denominar un síndrome caracterizado por síntomas que sugieren la existencia de un cierre abdominal sin una causa mecánica que pueda justificarse esto también depende de la forma de presentación y se clasifican como aguda subaguda o crónica o según el segmento digestivo afectado como gastroparesia seudostrucción intestinal o el síndrome de hoy Gilles siguiente cuando se presenta la gastroparesia pues este síndrome es definido por un retraso del vaciamiento gástrico sin la evidencia de una obstrucción mecánica la etiología es muy variada y pues se debe distinguir la forma de instauración aguda de aquellas de su si es curso crónico o esta es recurrente ambas pues pueden abocar un deterioro clínico significativo incluyendo pues un auténtico abdomen agudo en las primeras etapas como atonía o dilatación gástrica aguda y malnutriciones que pueden formar el curso crónico cuando es una atonía gástrica aguda la dilatación aguda pues puede complicar la evolución de una cetoacidosis diabética un traumatismo o una cirugía abdominal y otras causas pues incluyen problemas neuropsiquiátricos como parálisis cerebral o técnicas como la esclerosis de varices o la gastrostomía endoscópica la mucosa pues puede adquirir un estado congestivo con áreas de infiltración hemorrágica la compresión sobre el diafragma puede provocar insuficiencia respiratoria y el vómito o causar neumonitis por broncoaspiración y todas estas circunstancias se determinan para que el paciente aparezca pálido y sudoroso con taticardia o bradicardia la percusión en el abdomen puede mostrar timpanismo o chapoteo gástrico este esto se puede confirmar pues con un rx simple de abdomen y el tratamiento puede incluir una corrección del factor precipitante hidratación y corrección del equilibrio ácido-básico y descompresión del estómago mediante aspiración nasogástrica cuando es crónica pues la clínica varía desde las formas leves con síntomas dispéctricos como saciedades precoces plenitud post-pandial o nácea y también pues formas graves como retención gástrica vómito recurrente o malnutrición siguiente cuando hay un hilo esto es una alteración de la progresión parcial o completa del contenido intestinal debido a una causa no mecánica se llama el hilo paralítico a una pseudo-obstrucción intestinal que aparece de forma aguda sus causas pueden ser muy diversas el diagnóstico se establece ante la clínica que lo sugiere y la presencia en la exploración abdominal de distensión timpanismo y ausencia de ruidos la radiografía simple abdomen pues se observa la dilatación de las asas del intestino delgado y la presencia del gas en el colon hasta la ampolla rectal existe un antecedente próximo de cirugía abdominal en los pacientes más que todo este es un antecedente recurrente y cuando existen dudas acerca de la naturaleza funcional y no mecánica de la obstrucción puede recurrirse a técnicas de imagen como la más utilizada y más especificidad como el TAC el tratamiento se basa en corregir la causa que la desencadena y mantener una dieta absoluta con aspiración mediante sondanas o gástrica y proporcionar pues un adecuado balance líquido y electrolítico siguiente listo el síndrome de Ogilvy es otra otra zona que cursa pues con una sintomatología y semiología de obstrucción aguda del colon pero sin evidencia de una causa mecánica esto se asocia a enfermedades graves o intervenciones quirúrgicas esta tiene síntomas característicos que incluyen pues una distensión abdominal junto con un dolor abdominal casi siempre un 80% de los pacientes y un 40% de los pacientes mantienen emisiones de heces y gases por el recto el examen físico pues muestra un abdomen distendido aunque depresible y habitualmente indolor a la palpación la complicación más grave es la perforación del colon y pues debe sospecharse ante el agravamiento del dolor la aparición de defensa y la presencia de neumoperitoneo con una radiografía de abdomen cuando hay leucocitosis o acidosis metabólica también pues debe ser motivo de sospecha puede tener la ausencia de aire en el rectosigma añade dificultades para el diagnóstico esto es necesario recorrer a otros estudios radiológicos como el enema de bario o el TAC la conoscopía también puede ser de ayuda pero tanto como en el diagnóstico como en el tratamiento aunque esta es esta no está exenta de complicaciones en el tratamiento la corrección de los factores predisponentes puede resolver un cuadro entre el cuadro entre los dos a los seis primeros días casi siempre pueden las medidas generales son pues dieta líquida hidratación intravenosa aspiración nasogástica seguimiento analítico y radiológico de diario para la detección de perforaciones el tratamiento específico siguiente en el tratamiento específico la descompresión farmacológica con debes haber monitorización cardíaca para detectar si el neostigma 2.5 gramos de este le va a hacer complicaciones cardíacas si hay descompresión colonoscópica si esto si fracasa lo anterior también ahí está el tratamiento quirúrgico es el último cuando los dos anteriores fracasan entonces va a haberse hipostomía percutánea o colostomía o una resección total ante la evidencia de perforación pero esto va a tener un porcentaje de mortalidad de un 15% y aquí podemos ver pues las causas de las gastroparesias y los factores que predisponen el desarrollo de una septostrucción aguda del colon gracias bueno muy bien Isabel te felicito felicito a todas las compañeras a Yoret a Paula lo hicieron excelente bastante buena la exposición bueno pues tienen una buena nota oyeron doy las gracias a todos los asistentes a los estudiantes de la Universidad de Pamplona que empiezan hoy la inducción de cirugía general y a los médicos internos último semestre ya de de medicina listo les deseo un excelente día que Dios los bendiga y bueno las felicito porque lo hicieron muy bien mando un abrazo a todos fíjense mucho